Aníbal Julio Trujillo Molina, hermano del dictador, murió trágicamente a finales de los años 40, desatando una ola de rumores y conjeturas sobre las causas de su deceso. La mañana del 2 de diciembre de 1948, su cuerpo fue encontrado en medio de un charco de sangre en el baño de su residencia, ubicada en la zona colonial. Según el informe oficial, se suicidó de un disparo en la cabeza. Aníbal Trujillo nació el 16 de octubre de 1900 en San Cristóbal. Era el octavo de los 12 hijos procreados por José Trujillo Valdés y Altagracia Julia Molina Chevalier, padres del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Casó tres veces con igual número de mujeres y tuvo cinco hijos. Desde su adolescencia, Aníbal Julio, boncito como le decían, dio muestras de trastornos mentales, de acuerdo a historiadores consultados. Cuando presentaba episodios exofrénicos, vociferaba en las calles de la ciudad frases incoherentes y en ocasiones irrespetuosas a la figura de su hermano, el presidente. Sin embargo, esto es rechazado por una de sus hijas, Rosa Marina Trujillo Ceijas, hoy llamada Vilma Rosagna Ramírez de Álvarez, quien habla en exclusiva por primera vez en un medio de comunicación dominicano acerca de su progenitor. Me extraña mucho que se diga de que él era así porque nada más el que conoció y vio cómo él era en su casa tiene que darse cuenta cómo él era, aunque no lo viera en la finca con los de allá, los que trabajaban, los que vivían cerca, el que le buscaba para que le hicieran un favor, le regalaran algo, ahí estaba. Mi papá era tan humilde, tan humilde, que solamente quien no lo conoció puede creer algo semejante, porque ojalá usted vea cómo él era con los pobres. Aparte de que su casa era dispuesta para ellos, para que fueran a comer, él no tenía que ver quién era ni salud, no. Ahí iba, entraba el que quería comer y sabían que mi papá, ahí había comida para ellos. Y allá en la finca, esa gente era loca, loca con él, loca con él, porque así, con esa humildad, era él. Vilma Rosagna Ramírez de Álvarez, quien nació fuera del matrimonio entre Puras Eijas y Aníbal Julio Trujillo, narró que a los ocho meses de nacida, su padre la arrancó de los brazos de su madre, Leocadia Gómez, en un poblado cercano a Llamasá, provincia Monteplata, y la llevó a vivir con él en la capital. En la lujosa mansión de Tres Niveles y con piscina, ubicada en la calle Isabel, la católica esquina Padre Villini, en la ciudad colonial. Su padre la llenaba de cariño, algo muy alejado a los episodios de demencia que padecía y que dice desconocer. Él me llevó para su casa y yo era su negra dorada, la única de este color, la única. Por eso en mi casa yo fui muy, muy, cuando él no tuvo, nadie fue conmigo, muy, muy, porque yo era de este color. Y aparte de eso, él recibía en la oficina todo el que le buscaba. Ese le hacía favor a todo el mundo. Esa gente lo adoraban y eso yo creo que era una de las cosas que más le molestó a Trujillo. Aníbal Trujillo era un psicópata sanguinario. Aníbal Trujillo era parte de esa familia Trujillo. La mayoría de esos hermanos eran psicópatas también y eran ególatras. Ellos veían el mundo girando alrededor de sí mismos. Y en el caso de Aníbal Trujillo era esquizofrénico. Sufría trastornos emocionales y mentales, lo que generaba trastornos en una conducta desequilibrada. Comportamientos de carácter antisocial. Pero esa era una familia muy defectuosa. Comenzando con Rafael, que salió a ser un asesino, un delincuente, un ladronazo y un deshonjador de todas las virtudes nacionales. Y entonces alrededor de ese Rafael, esa familia todopoderosa, había un equipo de hermanos que eran tan malos como él. Negro Trujillo, Héctor Bienvenido Trujillo, que fue presidente títere de su hermano, pero que era un vago. El mismo presidente Balaguer lo dice, que se pasaba las horas en su despacho hablando por teléfono con mujeres y cosas. Y que solo pensaban en acumular dinero. Además, un hombre frío. Balaguer también cuenta que en ausencia de Trujillo, unos militares, unos jóvenes oficiales, cayeron bajo sospecha de estar conspirando contra Trujillo. Y cuando Trujillo regresó a su puesto, encontró a esos militares fusilados. Por orden de Héctor Bienvenido. A pesar de los devaneos mentales, a los 26 años, Aníbal Julio se instaló en el ejército el 19 de enero de 1926. Ocho años después de que su hermano, Rafael Leonidas Trujillo, lo hiciera en la Guardia Nacional Dominicana. El 19 de enero de 1933 a Teniente Coronel. En esta posición fue nombrado como agregado militar de la delegación dominicana en Francia, Bélgica, Holanda y Suiza. Ya cuando yo nací, ya él era militar. Es decir, que yo esa parte nunca ni siquiera la pregunté porque no le encontraba razón para hacerlo. Con su hermano en el poder, el ascenso militar de Aníbal Trujillo fue vertiginoso. El 19 de enero de 1937 fue designado general de brigada y ayudante personal del presidente de la República. Al parecer, Aníbal tenía una carrera militar brillante, pero su comportamiento inusual y agresivo lo llevaron al borde del abismo. Sobre esto rondan varias anécdotas que dice que en sus pensamientos ególatras llevaba al nuevo comandante del ejército a ordenar a sus soldados a formar fila para proclamar su poderío y desobedecer las órdenes emanadas del benefactor de la patria. Trujillo, el gobernante, aún a sabienda de sus problemas mentales y de sus desequilibrios emocionales, nombró a Aníbal Trujillo, lo hizo general de brigada y del Estado Mayor del Ejército Nacional. Eso fue una forma de darle estatus y poder a él, como lo procuraba para toda su familia. Era una forma de nepotismo que obedecía al anhelo de Trujillo, de él y su familia, ganar importancia social a través de la fuerza. Por lo tanto, en su conducta en el ejército, Aníbal Trujillo demostró esos rasgos de ser un antisocial, de tener delirios de grandeza y de poder, procurando ejecutar esos delirios a través de hechos de sangre y, por tanto, haciendo daño a otros, matando gente, por ejemplo. La actitud ofensiva y agresiva de Aníbal Trujillo contrasta con la tranquilidad con la que se manejaba en su hogar, donde llenaba de mimos a su pequeña Vilma. Mi papá, desde que llegaba, yo tenía que correr donde él, a su oficina, ahí en la casa, porque él tenía una oficina que daba hacia el pasillo, que la gente subía directo a donde él. Y yo tenía que inmediatamente correr para donde él, porque él quería de una vez que yo me sentara en sus piernas, de que, es ratoncito, es ratoncito, te dejo algo de los chelitos y cosas. Porque en la esquina había un colmado y a mí me encantaba comprar de los helados que se hacían antes. Y él, de una vez que, bueno, aquí lo que hay es esto, pero era para jugar conmigo. Me sentaba en sus piernas, era... La madre de ambos, doña Julia Molina, padeció con angustia las desavenencias entre sus hijos. Ella sufrió mucho esa situación de sus dos hijos, del generalísimo, y mi papá. Porque inclusive cuando él iba donde su mamá, y eso pues era en un momento que era en ellos, yo fui a donde mi abuela unas cuantas veces, muy pocas en realidad, pero ellos no se juntaban como allá, ni Tío Negro tampoco, ni nada de eso, ¿no? Otro accidente que se le atribuye a Aníbal Trujillo fue en su hacienda ganadera Mango Fresco, en lo que hoy es la zona de Ato Nuevo, Mano Guayabo, en la provincia Santo Domingo, la cual colindaba con otra de su hermano Rafael Leonidas. En esta ocasión, el jefe del ejército llegó a su propiedad e instruyó a los militares a su mando reunir y amarrar con soga a un grupo de agricultores de los alrededores de la hacienda, para luego concentrarlos en medio de un corral para animales y azotarlos con un sable, mientras galopaba en su caballo. Tal como si fuera una fiera con ojos desorbitados, Aníbal masacró a casi todos los aldeanos, mientras repetía, quiero ver sangre, yo soy el emperador Julio César. Atónitos en el sangriento hecho, los soldados presentes completaron la matanza contra los indefensos hombres que habían sobrevivido a los embates de Aníbal Julio. Incluso la finca donde yo conocí, vamos, no era en Mango Fresco. Y nunca, y todo lo contrario, toda esa gente era loco con mi papá. Por lo que le digo, mi papá ayudaba a todo el que podía. La noticia llegó pronto a los oídos de Trujillo. Lo que ocurrió con el, atrás de la matanza, es que al ser reiterado de la gravedad del caso, Trujillo mandó al general Fausto Camaño a acabar, como te dije, a acabar con la hacienda y con Aníbal Trujillo. Pero, conociendo al jefe, a Trujillo, Fausto Camaño fue primero donde la mamá de los dos, doña Julia Molina, explicándole la situación y pidiéndole para que mandara sacar a Aníbal Julio Trujillo de la hacienda antes de él llegar. Y cuando Fausto Camaño llegó con sus soldados a la hacienda, ya él no estaba. Y la orden era, la orden de Trujillo a Fausto Camaño era, ejecutar a los guardias que habían a su vez ejecutado la matanza. El exceso de poder y las extralimitaciones de Aníbal generaron descontento en Trujillo, quien lo destituyó de la jefatura del ejército dominicano el 2 de noviembre de 1936. Una vez fuera del ejército y convertido en civil, Aníbal Julio Trujillo fue elegido diputado el 21 de agosto de 1940. Posteriormente fue elegido senador de la república. Historiadores dijeron que tras los episodios de locura, Aníbal requirió tratamiento psiquiátrico y fue llevado en distintas oportunidades a tratarse a Estados Unidos. Él venía aquí a Estados Unidos, sí. Tengo incluso una foto de él con, cuando venía, cuando estaba juntado, comiendo y esas cosas. Sí, pero él venía y venía de visita, como quien dice, aunque tuviera que verse con alguien. Era en barco que venía. Y se viajaba con baúl. Con pocas cosas que hacer, nada más que sus fincas, Aníbal Julio Trujillo fue preso de la depresión, por lo que envió a su hija Vilma a vivir a San Cristóbal en el colegio internado San Rafael, mientras la situación mejoraba. Quiso vender una propiedad para irse a México a vivir con su familia, pero su hermano Rafael Leonidas Trujillo Molina frustró sus planes y promulgó una ley que prohibía a los extranjeros comprar propiedades. La enemistad entre los dos hermanos fue sepulcral. Pasadas las 7 de la mañana del 2 de diciembre de 1948, en su residencia de la Isabel la Católica, esquina Padre Villivi, el general Aníbal Julio Trujillo Molina se disparó un tiro en la cabeza. Sin embargo, hay quienes responsabilizan directamente a Trujillo de su muerte. Yo no estaba ahí en la casa, pero si él se suicidó ahí en el cuarto de baño, él entraba a bañarse, llenaba la bañera muy bien de agua, se metía ahí, ahí mató. Cuando después de saber que Trujillo dio la orden, de eso parece que eso se le quedó, sabía que ya no se iba a poder ir porque era con ese dinero que no íbamos. El infausto suceso conmocionó a la sociedad dominicana. La información fue desplegada en los medios de comunicación de la época que calificaron el suicidio de Aníbal como accidente. Al velatorio asistieron familiares, amigos y relacionados. Su madre, doña Julia Molina, viuda Trujillo, sus hermanos Héctor Bienvenido, José Arismendi y Romeo Trujillo Molina, su viuda, puras hijas, sus hijos, Marcos Aníbal, Mercedes Francia, y Silveria Julia Trujillo de Ceijas, quienes encabezaron los oficios religiosos. Casi todos los funcionarios del gobierno estuvieron presentes. El gran ausente fue el dictador Rafael Leonidas Trujillo, lo que creó suspicacia entre la población, pues eran de dominio público los problemas personales entre Aníbal Julio y Rafael Leonidas, lo cual generó una ola de rumores en torno a la trágica muerte. El velatorio de Aníbal Julio se realizó en su casa en una pertinaz llovizna, desde donde partió el cortejo fúnebre en la calle Isabel la Católica, doblando por la calle El Conde hacia el oeste, hasta ingresar al cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez. En tanto, cientos de personas se aglomeraron en las calles para presenciar la caravana fúnebre con los restos del hermano del jefe. Fue sepultado en un pequeño panteón de granito y cemento propiedad de la familia Ceijas, situado en la calle principal del referido Camposanto. En señal de duelo, las banderas de los edificios públicos fueron puestas a media asta. Todos los actos públicos fueron suspendidos los días 2 y 3 de diciembre de 1948. Las emisoras suspendieron sus programas habituales y cubrieron su horario de trabajo con música fúnebre. De acuerdo al investigador Franklin Gutiérrez, en su libro Tumbas de los Trujillo, en las postrimerías de los 80, los restos de Aníbal fueron exhumados por familiares y llevados a un lugar desconocido hasta el día de hoy. Tras la muerte de su padre Aníbal, Rosamarina Trujillo Ceijas, quien se cambió su nombre y apellido por Vilma Rosagna Ramírez de Álvarez, se fue a vivir al campo con su madrastra, Pura Ceijas, quien fue obligada más tarde por Trujillo a casarse en esa zona. Luego Vilma fue despojada de su herencia. Hasta la herencia que él me dejó, a mí, que a nieve, no me dio un centavo. Después de eso, yo me quedé ahí, en ese país, ya usted se puede imaginar. Sin dónde vivir. Yo me quedaba, era en el parque, en el que fue frente a allá, como yo le dije, de donde vivíamos. Ahí me sentaba yo. Amanecer, porque nadie me dejaba entrar a su casa, con el miedo de... de esto, de los Trujillos. Nunca me hicieron daño, de hacerme, de querer darme golpe o algo, nunca. Gracias a Dios. No pasé por esa, pero pasé trabajo, pasé de todo. Y como si fuera poco, su madrastra incluso la obligó a casarse con tan solo 12 años. Eso fue que no fue ni matrimonio, eso fue venir una gente de esos que casan y casarme sin yo decir sí, ella dijo sí. Al pasar los años, una hija de puras hijas ayudó a Vilma a viajar a Estados Unidos, donde reside en la actualidad. Esta mujer, que hoy tiene tres hijos, asegura que su esposo, el doctor Winston Álvarez, le ayudó a borrar el calvario que sufrió tras la muerte de su progenitor. Enterarme cuando estaba pequeña, oía cositas aquí y allí, como a los ocho, siete, ocho años. Pero saber, saber en verdad la historia cuando tenía como 16, 17 años. Fue cuando ya tuve conciencia de, en verdad, lo que estaba pasando, tuve conciencia de muchas, muchas cosas. Porque aunque viví todo con mi mamá, porque nosotros nunca nos hemos separado, no es lo mismo vivir y callarse. Porque tú sabes, en Santo Domingo, pues, hay respeto hacia los alters. So, claro, yo veía muchas, muchas cosas, pero me quedaba callada y lo importante era que yo estaba con mi mamá. Aníbal Julio Trujillo Molina, por su legado de sangre y por dejar en la incertidumbre las reales causas de su muerte, será recordado en las páginas de nuestra historia. ¡Gracias!